Más de más del día, esta hora en el noticiero de Buenaventura, durante todo el transcurso de la jornada, fue casi normal el movimiento de personas por la terminal de transportes de Buenaventura, pero se estima que mañana va a haber alta congestión, por eso el principal consejo es que la gente debe madrugar y no dejar el viaje para último momento. Las directivas de la terminal de transportes de Buenaventura manifestaron estar listas para afrontar la avalancha de personas que saldrían y entrarían a la ciudad los días 31 de diciembre y 1 de enero. En este momento contamos con 300 vehículos en perfecto estado, como son taxi, milenio, buses, corrientes. Esperamos que la comunidad, tanto los nativos como los visitantes, hagan uso de la terminal, ya que tenemos todas las comodidades y las condiciones para transportar aproximadamente 2.000 personas en esta temporada, que ya estamos finalizando el año. Yolanda, muy gerente de la entidad, hizo una recomendación a quienes vayan a viajar esos días. La recomendación es que yo le haría que madruguen, que tratemos de viajar temprano, porque últimamente la gente está viajando de noche, y de verdad que para la comodidad y para las situaciones que a veces se presentan en la vía, es mejor que viajemos temprano. Y también le hago la recomendación a las madres que viajan con niños, que también tratemos de viajar con niños temprano, para que los niños no tengan ninguna clase de incomodidad. En ese momento la cartera Cabal Pombo, que una buena ventura con el resto del país, se encuentra en condiciones aceptables de movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!